Música Arauca de mi llorura, fuente de mi inspiración El tiro en mis sueños, con mi cuatro y mi canción Las carzas revolotean junto al pájaro cantor Todos en el mismo hall, que soñó el libertador Y el arauca se pregunta por qué hay tanta desunión Si el cielo es el mismo cielo, donde existe el mismo Dios Las carzas revolotean junto al pájaro cantor Todos en el mismo hall, que soñó el libertador Y el arauca se pregunta por qué hay tanta desunión Si el cielo es el mismo cielo, donde existe el mismo Dios Por los caminos del llanto El Orza, Villa, Vicencio Cruzante en vida mis compras Cruzante en vida mis versos Y se hace una sola copra Y uno solo es el coplero Y uno solo es el corojo Y uno solo es el contrapunteo Y uno solo el amorillo Y uno solo el maraquero Porque el aranje sonrío Con un solo sentimiento Y se hace una sola copra Y uno solo es el coplero Y uno solo es el corojo Y uno solo es el contrapunteo Y uno solo el amorillo Y uno solo el maraquero Porque el aranje sonrío Con un solo sentimiento